¡Suscríbete al canal! Creo que ya me deprimí, buscando rimar aquí estoy, pero no sé ni a dónde voy El pasado me alcanzó, me tragó y me vomitó Ahora todo rápido va, hay decisiones que tomar y yo no sé qué es lo que va a pasar Y el tiempo sigue avanzando, ya ni sé a dónde yo voy Yo no sé qué estoy diciendo, cuál camino es el resto Y el tiempo sigue avanzando, ya ni sé a dónde yo voy Yo no sé qué estoy haciendo, cuál camino es el correcto ¿Cuántas opciones hay aquí? Esto no me deja dormir Pronto tengo que decidir si mis sueños voy a seguir Me siento todo estúpido analizando el pasado Me he perdido en el camino y ahora el futuro ya llegó El miedo contigo está, de mis ideas me hace dudar Y ya no sé lo que es la verdad Y el tiempo sigue avanzando, ya ni sé a dónde yo voy Yo no sé qué estoy haciendo, cuál camino es el correcto Y el tiempo sigue avanzando, ya ni sé a dónde yo voy Yo no sé qué estoy haciendo, cuál camino es el correcto Yo no sé qué va a pasar ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Yo no sé qué va a pasar ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y el tiempo sigue avanzando, ya ni sé a dónde yo voy Yo no sé qué estoy haciendo, cuál camino es el correcto Y el tiempo sigue avanzando, ya ni sé a dónde yo voy Yo no sé qué estoy haciendo, cuál camino es el correcto Y el tiempo sigue avanzando, ya ni sé a dónde yo voy Yo no sé qué estoy haciendo, cuál camino es el correcto Y el tiempo sigue avanzando, ya ni sé a dónde yo voy Yo no sé qué estoy haciendo, cuál camino es el correcto ¡Gracias!